hola hola mis arriesgados que tenemos por aquí Queen of the Nile mi Cleopatra esta es Flaming Fortune la fortuna plameante nos vamos por una denominación máxima de $2 para que el progresivo sea masivo de $500 miren ese Miner de $2,500 wow y me voy por apuestas de $10 salen estamos seis en total entre los rojitos y los azulitos vamos Cleopatra muy poquito tres seguritas y pagó $10 la patra es los comodines me pregunto si tres de esos son los juegos gratis en la versión antigua tres de esas pirámides eran los juegos gratis aquí no se vamos todas las líneas todas las líneas tres más tres más $12 dólares tres figuritas necesitamos esos ves puede caer yo pensé que la los colores rojos eran más cantidades dentro pero aquí la azul tenía una de 100 y las rojas tenían cantidad de más bajitas yo pensé que eran al revés vamos Cleo en esta denominación estamos poniendo cinco líneas la de 10 centavos creo que son 25 líneas vamos un 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 Dale, cuatro más Dos, tres Una Quiero ver si tres de esas pirámides son los juegos gratis Voy a cambiarla a un dólar Y de quince Dale, tres, cuatro Tres más Uy, las florecitas Ay, sesenta dólares nada más Clio, una más Ve, oh, si han sido los juegos gratis Si han sido los juegos gratis Como la antigua versión Eso es lo que yo me estaba preocupada No sabía si las tres pirámides activaban los juegos gratis Y ya lo averiguamos Y si lo ha sido Apuesta de quince dólares En Queen of the Nile Vamos a ver este bonos Uy, mira toda esta pantalla A ver Todo Oh, necesitamos las cantidades Un bonos dentro de un bonos Un bonos dentro de un bonos Yes No Falta uno Oh, máquina No me hagas eso Necesitamos esto Dale Tres Ay ¿Qué? Cantidades A la cuarenta Este Si ha sido El bonos Peor Que me ha tocado en Club De la historia Ay, Clio Quedará para la historia Otra vez, otra vez Repetición Ay, tenía que bajar un poquito más Se activó los juegos gratis Uy Último Ya no me queda nada Una de cinco Hay 500 dólares más Porque sí Le vamos a hacer la lucha A esta Cleopatra Necesitamos Seis Seis Y a Raúl Le acaba de caer Las tres pirámides Le ha abierto juego De cinco dólares Vamos a ver Que le paga Primero Antes de continuar Este video Espérense Ahí Vamos 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 Raulito Ay, boneras Uy Cantidades Vamos Clio Pórtate bien Esta Esta Muy bien No Alcanza Ahí Tres más No puede ser Clio ¿Qué puede caer ahí? Último juego Ah, no 15 dólares Raúl pagó Uy Qué máquina Oh, para maluca Raúl le me está haciendo ojitos Para irnos a otra Pero Yo, Necia Necia Quiero ver un bonos aquí Vamos Vamos Tres más Esa tiene que ser Esa tiene que caer un bono El bono de las cantidades Porque el de las pirámides Maluca, maluca Ojo Falta una Vamos Clio ¿Qué puede caer? No 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 Bien, me cerró creo la ciudad, bien, yo me quedé ahí por qué, pensé que yo estaba mirando las botas, pero han sido las plantitas No, porque son cinco líneas nada más, agarró eso nomás, 468 Pero esta línea es la que más pagó, 225 creo, uy ese Miner, faltaron cinco más para activarlo, ese Miner era un jackpot automático Faltó que baje el último ojito, ahí estaba Falta otra vez el ojo, el último, dale tú más, esta es lo más cercano que hemos llegado Otra vez, otra vez, cerró las plantitas, bien, por dos Eso paga 225 dólares por dos Esa plantita me gusta Gracias Dos Tres, tres ¿Es esta planta para esta planta o para otras plantas? Todos nosotros, todos los caja rugs ¿Por qué? Porque no funciona aquí, pero no te preocupes, yo solo tomo su nombre y su nombre, pero ¿Puedo escribir Facebook aquí? Sí ¿Puedo escribir esto por aquí o por aquí? No, aquí, sí, solo escribirlo en la máquina Sí, ok, gracias Vamos, vamos Tres Mira, mire Pero si me quieres dar otra vez la plantita, toda la línea Te la acepto Oh, mira del farabón toda la línea cuánto pagará Toda, toda, toda Uy, mira estas cantidades Esta quiero yo Regresa a mí, pero con tus compañeritos Dos más dos ¡Bien! 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 ¡Uy! Ahora sí, que regrese a mí esos $7.50 ¡Uy! Parece que por fin se activó el ciclo pagador Primero nos cerró todas las líneas de las florecitas Como más de $200 dólares por cada línea Ahora por fin cayó el bono de las cantidades dentro Vamos a ver qué nos paga Tenemos cantidad de fuertes Así Azul ¿Qué será el azul? Un azulito, un azulito Para ver, a ver Mira, mira el azul lo que hace Repeat El azul hace un repeat Creo que se come Otro azul, otro azul Para ver qué es Azulito, azulito O creo que al final Uy, bien, nos salvó Al final Este 15 va a ir repitiendo esas cantidades Vamos, Minnie Ok, el flaming O sea, sí se activó el flaming Que es el azulito 15 dólares Más, más, más Tres veces Cuatro veces Cinco Veis Siete Siga, 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 siga Ocho Nueve Uy, lo hizo El chileno Será donde Lo hizo Lo hizo Hola, maquinita 11 Sígales, 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 sígales 13 me gusta es lo máximo oye ahí dice hasta 15 nomás es lo máximo lo hicimos 15 es lo máximo que sube y lo hicimos ahora si agrega todas las cantidades 5,5,5 pagó nada más moneditas moneditas seguimos en la Clopatra la versión de Queen of the Nile no te olvides de dejar tu suertudo un like para que no vaya súper súper en todas las maquilitas 5,5,5 ok bueno me gustó que ahora sí podemos ver pues todo con fuego gratis y el Flaming Fortune que nos pegó las cantidades máximas una más dos más vamos pirámides una más pirámides vamos, vamos, vamos dos más, dos más actívate Cleopatra todo Cleo, todo Cleo una de 10 de vuelta a los 15 de vuelta a los 15 dale, cuatro hoy queremos este es progresivos progresivos y ya sabemos que queremos el color azul azul es el que hace la repetición de premios uno más uno más vamos Cleo roqueta chula todo, todo faltó una vamos 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 wild ese minor vale 1250 dólares que es uno más, faltó uno más para los juegos gratis, 1250 Miner es un jackpot automático ya que te dan el formulario para los taxes con la cantidad de 1200 o más, dale dos más 1, 2, 3 1, 2, 3 Juegos gratis, queremos ver los juegos gratis La música aquí en Hard Rocks sí que la ponen bien altísimo le damos un bono de urgencia para que esto parar Estaba pidiendo un bono de urgencia porque la música aquí en Hard Rocks es bien alta y yo quería que interfiere con el video, vamos, positivos A ver, 15 juegos o 8 juegos, todos Bien Vamos, Clopatra Clio, Clio Muchas puertas No alcanza, no alcanza Estas, son 6 Vamos, puertas, activa puertas Una más Oh, queríamos repetición Puertas, 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 Clio Oh, qué maluco No queremos el bono de las puertas, por favor Queremos la de las cantidades, a lo seguro Seguro Ya no más me des esas pirámides 100 dólares Pésimo, pésimo ese bono Uno más Igual uno lo pide, no Como dice Raúl, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir Vamos, vamos Tres más, tres más Se fue Dale, dale Dale, dale Ahí estamos por lo menos los ramos de flores Ya sabemos que esos pagan bien Dos veces nos dio esa cerrada de los ramos de flores Uno más Bien, cachó, cachó Vamos a ver Si la tercera o la cuarta es la vencida Otra vez cayeron los ocho juegos gratis las pirámides Vamos a ver qué paga esa vez Para que pague mejor Un bono dentro de un bono Eso queremos Eso queremos Eso queremos Dale No llegamos No llegamos Vamos, vamos Justo casi nos pararon de grabar Pero ya Otra vez Otra bonita en esta máquina de club Para atrás Ojalá que paguen las 10 Y tenemos Tenemos una cantidad de 45 Que va a ser un repeat Oh, las dos suman 60 dólares Dale Que caiga otra vez azul Para que siga sumando Azul O un progresivo Entonces la cantidad se va repitiendo Todos los azules Bien Bien 90 dólares va a repetir Uy, eso va a caer Azul, azul, azul Uy, aún he de ganar todo Los 10 mil Eso está mucho mejor que el azul Vamos, Graham Vamos, Graham Llénalo Uy, azulito Azulito Cae Uy, no lo viviste Es que salió el de 15 Ok, vamos a los 90 dólares A repetir Tres Tres Cuatro Sigue, sigue Cuatro nada más Bueno, pero cuatro veces 90 dólares Cuánto, cuánto La última vez No pagó 5, 5, 5 Ah, pagó 735 dólares Nada más Y estamos de vuelta en el juego, baby Otra vez Otra vez De una Actívate Ay Uy Este bloque O esos dos bloque Empecé que este era Cuando veo azul Creo que todas son Cleopatra Oh, faltó uno de cada uno No te pases, maquinita Vamos, vamos Queen of the Nile Actívate, actívate Una más Bien Cayó otra vez Ahora esta Uy Mucho, mucho Bonos ya Hasta perdí la cuenta De cuántos bonos Han caído en esta máquina Pero Solamente Necesitamos Un buen bono Eso es lo que se necesita Vamos Vamos Cleo Todo Puertas Clopatra Clopatra En todo Clopatra Vamos Cleo Hasta ahora Lo que va de juego Esta atracción Es la que menos Derralada Terrible Terrible Cantidades Cantidades Dos Ay, faltó una Tampoco llegamos Mira Uy, terrible Esta Esta atracción No le caigo yo bien Ya ha caído varias veces La Lo puedo gratis Varias veces Esa Esta Esa Queremos Lo seguro Una Más Dale Dos Se nos fue Una 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 Ya Porque ya le dije Que no me cae bien No me la va a dar No Ya No importa Ya Lo que sea Ja Ja Queremos atracciones Queremos atracciones Una Una Bien Ahora sí Ya Esta Tiene Que Ser Nuevo Bonos A ver si superamos Los anteriores Esta Tiene que ser Esta es Vale Un bono dentro de un bonos Repetición Uf, uf Serán 16 Juegos 16 Esta Tiene que ser Wild Bien No cerró No cerró La Jota Pensé Que era La Jota Dale Cantidades Cantidades Todo 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 Uy Todo Esto Tiene que ser Reún Oh No Vamos Cleo Una Solo Una Necesitamos Cleo Lo Quedan Que Te Vean Están No 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 Llegamos Tampoco Ahí Vienen California De Cleo TH Tien Wow Tien 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 No me va a dar 100 dólares tantas veces, juegos gratis, 24 juegos, Clio Vamos Cleopatra Estoy que no puedo ni respirar Una cerrada, una cerrada Ojitos Ahí viene, ahí viene Vamos Cleopatra Verá, 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 ahí viene algo bien En el último, no vas a sufrir hasta el último Uy no, terrible Terrible 24 juegos para 150 dólares No friegues maquinita Terrible Ahí está, esta es Uy, algo, algo A ver ¿Qué? Tampoco Oh, terrible, me voy yo de acá, me voy Ay Uno más Oye, pero yo sí que soy necia, no ¿Qué más? Ah, no más ¿Qué hago aquí? Y ahora sí, me voy a otra máquina Ahora sí, no vamos Ahora sí Dos Y se quedó, se quedó Y se quedó Bueno, no me voy a estar mortificando ni torturando en esta máquina Espero que les haya gustado esta sesión en el casino y nos vemos en nuestro próximo video Y ahora sí nos fuimos Los queremos arriesgados